De 5minatos.com y estamos representando Tío Jaios, Mi Rafael y Darien Desde Parasfase Ahora se va Porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprendan más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo adorabas A ella se es muy fuerte y ya no sufra más Todavía llegó su nombre a mi padre Parece que el corazón se creyó Todavía llegó su nombre a mi padre Para ustedes que yo aún estoy sufrando Pero dime con amor Les he escuchado Como para ustedes que yo aún no sé ¿Vale? Cómo para ustedes que yo aún no sé ¿Vale? Qué rico Lo que te pasa a ti, también me pasó a mí, tú debes de seguir, no te vas a morir, si no yo no estuviera hoy, aquí cantando junto a ti, ven y escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo, tristemente haces el destino, el dolor se te pasará. Con tus dedos saltando en mi piel, yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero pronto se te pasará el dolor, con tus dedos saltando en mi piel, yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero pronto se te pasará el dolor, con tus dedos saltando en mi piel, yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero pronto se te pasará el dolor, con tus dedos saltando en mi piel, yo comprendo y entiendo lo que sientes, pero pronto se te pasará el dolor, ¡Suscríbete al canal!